Gracias por el contacto. Totalmente inundadas, el agua llega hasta el techo de muchas de ellas, razón por la cual las familias han tenido que movilizarse a refugios habilitados temporalmente en la entidad. Otras han decidido también trasladarse a casas de vecinos, amigos o familiares, pero relatan cómo a pesar de esa movilización, el río sigue creciendo y sigue anegando de manera paulatina y de manera consecuente más y más vivienda. Uno de los puntos que ellos comentaban era la preocupación que manifiestan por la ausencia de agua potable. No tienen posibilidad o no tienen acceso al vital líquido para el consumo, por lo que han tenido que ingerir agua del propio río Orinoco. También señalan que es necesario que el gobierno regional tome las precauciones para el momento del descenso de las aguas por la propagación de enfermedades endémicas. Recordemos que acá en el estado de Bolívar se estima que más de 12.700 personas han sido afectadas. El municipio más impactado es el municipio sedeño. Sectores como la Urbina y Caicara del Orinoco recogen parte de las familias o del mayor número de familias afectadas por esta situación. Más de 1.500 familias en el municipio sedeño, mientras que acá en el municipio Eres la cifra es de alrededor de 550 familias y en el municipio Caroní de 800. Para un global, como ya lo comentaba, de más de 12.700 personas afectadas y más de 8.000 personas que se encuentran o permanecen en estos refugios temporalmente habilitados. Esta es parte de la información que tenemos a esta hora desde el sur del país. Nosotros vamos a seguir muy atentos al desarrollo de esta situación para mantenerlos informados a través de Globovisión.